Música 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 Ok Ok Bien, 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 bien Bien amables amigos Bueno, un breve instante Re happened to this super event Evento de Parifeo Si señores Saludos Saludos Paquín Hasta donde van los saludos A YouTube A todos Estados Unidos Greetings paquinos Vamos a todo el público que hoy está presente. Vaya, señores, lo que hoy se va a decir es un evento grandísimo. Es un evento que mi público puede olvidar desquitar el momento de entrar. Así, señores, así que mi gente, se póngase en acción de esta cerveza modelo especial. Pues siéntase cómoda, señores. Por ahí, pues elige el lugar que más le guste, el que más le agrade, para ver este súper espectáculo. Mi amigo Chino Rodríguez, es una gran voz de Jaripeo y hoy tengo, pues el gusto de compartir nuevamente voz. Así que, muy bienvenido a esta tierra en Aguayama, mi amigo Chino Rodríguez de la Ley Jaripeera. Sí, señores, porque bien lo decía el amigo Carliños Guerrero, hoy en esta plaza con Marcindo Moreno de Tumendán. Pues gradas le van a hacer falta y música le va a sobrar. Así nomás. Gracias, ingeniero de audio. Gracias, mi hermano. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Al Sug 말을, chat, con canacos enajo y hasta la bahía el rango a las queserll entercer, no habrá corrida de todo. Y por la noche fría está en una mañequina y ghina le va a no vermini. ¡Me sabe gozar! ¡Venga, mi nevera! ¡Venga, su cali, para que vea! ¡Venga, mi nevera! ¡Venga, si la pelea, para que vea! Si Juancha, Juanchito, la fuerza bonita Si un barrio reno se vuelve rumbeo Si se me ha calado, no me vea ahora Tiene su respaldo, mi cuerpo ataba Oiga, mire, vea No se sacan y para que vean ¿Quieres saludar a alguien? ¿Quieres saludar a alguien? A todos mis amigos, a todos mis amigos Va para YouTube, eh Soy YouTuber Con favor, Alberto Barros Ay, ay, ay Te alegra mi destino Ay, ay, ay Toma Felicia, ay Ay, ay, ay Paquito de esperanza Ay, ay, ay Solo llega mis sueños Con un poquito de sabor Anda la fregona La fregona La fregona La fregona Anda machinante Marchinante Ay, ay, ay Ay, ay, ay Llamando por allá a las afueras Y está por ahí Juan Manuel Rivera Alaniz Juan Manuel Rivera Alaniz Está por allá afuera Lo invitamos para que venga por acá Acá lo ocupamos Juan Manuel Rivera Alaniz Por acá le esperamos Te mando mil gracias a usted que está arribando A este gran llamado Que hoy se celebra en este lugar 11 de marzo para la historia Compa Coco Mi compa Coco Ahí está el hombre de la guayaba Sí señor, es un hijo de la guayaba Que está presente hoy con nosotros Coco, ¿cómo andamos Coco? Pues aquí estamos ya mi amigo chino Pues listos ya para comenzar Este buen evento, evento de jaripeo Sí señores Pues alocamos a toda la gente que en verdad Pues ya va pasando en esta clase Ya va ingresando a este hermoso ruego Esta hermosísima plaza de Tomendal, Michoacán Sí señor Porque en verdad mi público Lo que hoy vamos a ver No lo vemos en cualquier lugar Mis amores y amigos Hoy se me sigue un buen evento Mi amigo chino ¿Cómo está viejo? Bueno, tú acabas de comentar Coco Esto no se ve en cualquier parte Nos somos afortunados hoy De tener un espectáculo completo Y bueno, pues saludos a toda la gente de campo Toda la gente que viene De sudar la ruta gorda Toda una semana de trabajo Tiene una semana Los 365 días del año Trabajando arduamente Bajo este sol Que nos hace Nos identifica muchachos De plenos acá De la puerta de la tierra caliente Saludos para todos con gusto A todos los cañeros A todos Los amigos se dedican a campo 100% michoacanos A los de la guayaba El puro Mbaki Si no quieres Si señor Mi amigo chino Subales Pong Subales Pong Amigo ingeniero De igual manera Amigo andaliego Emanuel Rivera Vengase ya Tras corraleta Para formar Hice de toros y jiletes Saludamos A los amigos del pino Mi amigo Cuercas y tornillos Que hoy se van a volar Señores El hombre del estado Corita González Y su banda R15 Ahora si va en serio Ya está terminado Ahora si se mata Da quien bolsunado Ya empaque Corita González Y su banda R15 Puro Nayarit Háblame Si vieras Cuanto bien Me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera oír Esto nomás En el escenario Porque en el ruedo Vieras de ver Que duela Solanol Cinco ganaderías Señores Que se juegan En orgullo Que eso Que más duele Nada más Pa ver Quien trae Mejores toros Participa Rancho En Granjito De Iván Romero Y sigue Ganadería Hermanos Rivera De San Ángel Surmocapio Después Ganadería Hermanos Gaona La cuatro Los torasos De Chuy García De San Ángel Surmocapio La cinco Es la estrella De Gaspar Chávez Agárrense De Jinetes Me trae unos torasos Porque son cinco Y todos quieren quedar bien Pero con la espera Los chenales Y muy elásticos Si los jinetes elásticos De El Corita de Cherán Los elásticos De El Corita de Cherán Ahí pillas un herrero Y para que se le mande Por la forma de él Y la ingeniera Te ponga Toda la decisión Que nos toquen los gones La banda Que está de moda Banda La más sonada Banda La más sonada Tenta Ciento cincuenta Aquí en ciento ochenta Tenta Son cestas responsables Por accidentes Dentro y fuera de ruedo Nos vemos Este domingo Primero de abril En la plaza de toros De Tom Bernal Michoacán Jalipayazo Con baile Y llega El Corita González Y su banda R15 Ya lo saben señores Aquí en esta plaza de toros Llega Banda R15